pues no es lo mismo pero es igual van a ver de qué se trata hace unos días por aquí incluso compartimos la información sobre este tema de la tal elba esther gordillo que el partido que creo y que dirige su yerno tenía pensado incluirla en una candidatura a una diputación plurinominal parece ser que el yerno no quería el yerno se negaba y ella estaba aferrada a que sí total que creo que ya se pusieron de acuerdo y al final quien va como candidata a diputada plurinominal y pues es prácticamente un hecho que vaya a subir a los primeros lugares y vaya a estar en el congreso es la hija delbester gordillo el partido redes sociales progresistas que lidera fernando gonzález sánchez dio a conocer el día de hoy su lista de candidatos plurinominales donde está como destacada la presencia de maricruz montelongo gordillo hija delbester gordillo la ex lideresa del sindicato nacional de trabajadores de la educación el cártel de redes sociales progresistas recibió su registro como partido político el 14 de octubre de 2020 y está ligado a una fracción de este sindicato de maestros donde el propio gonzález sánchez tuvo cargos directivos mientras su suegra fue dirigente también fue subsecretario de la secretaría de educación pública federal durante el sexenio de felipe calderón hinojosa el enano genocida ahora en las listas de diputados plurinominales el cártel de las redes sociales progresistas del yerno delbester en realidad pues el cártel es delbester incluye a la hija de la maestra como aspirante a legisladora por la circunscripción 4 de las 5 en que se divide el país mediante un comunicado el cártel de las redes sociales progresistas detalló que los nombres de las y los candidatos a diputados plurinominales por las 5 circunscripciones fueron aprobados durante la décima segunda asamblea extraordinaria de la comisión política nacional de este cártel y pues obviamente aunque no entre la maestra aunque no la hayan incluido pues va a estar presente la voz la va a tener su hija va a ser ella la diputada seguramente va a llegar al congreso eso es lo grave del caso porque si la ponen en en el número uno de las listas pues es prácticamente que un hecho que tenga que al que le alcancen los votos para llegar a una diputación plurinominal y seguramente está en los primeros lugares porque pues porque es la hija de la maestra entonces no es lo mismo que vaya el bester pero es igual porque va maricruz montelongo gordillo la hija de ella que ridículo en serio estos quieren seguir viviendo del pueblo ya no sólo ella sus hijos sus nietos y así por el estilo saludos compas